Hola amigos, hoy os traemos un vídeo relacionado con Wi-Fi y vamos a tratar cómo montar un conector RPSMA en un cable coaxial. Como ves, ya tenemos el cable cortado con la medida aproximada que vamos a necesitar. Debe sobresalir aproximadamente un centímetro el conector central y separado de la malla. Introduce en primer lugar el termo retráctil de color negro, en nuestro caso, y la parte que presionará sobre la malla, de color dorado. Sitúa manualmente el conector vivo sobre el hilo de cobre que sobresale del cable. Con la ayuda de unas pinzas presionamos sobre el conector central para que haga buena conexión y no se suelte fácilmente. Una vez sujetado, vamos a proceder a introducir el cuerpo del conector RPSMA hembra sobre el cable presionando. Sacamos hacia afuera la parte que presiona la malla. Con una crimpadora hacemos presión sobre este conector para que haga buena conexión sobre la malla exterior del cable. De esta forma, esta pieza no se moverá de su posición asegurando un correcto funcionamiento. Ya solo falta calentar el termo retráctil que hemos introducido en primer lugar para que se contraiga y quede fijado al cable. De esta forma, al cabo de unos pocos minutos, tendrás un acabado profesional en el cable. Estudios están en primer lugar. Oлюba Lalalalala Fr gutes Sorgeno Si Gracias.